Música Continuemos en directe, así a TV4 que estará en directe Néstor, no amagues el teléfono para que te has que dirme el hora Para que la gente sepa que estemos en directe Acabo de apagar yo el teléfono ¿No sos el hora? No 10-21 o 10-22 10-23 Pensar que la teva camisa está causando furor Ahora después te lo recordarán Pero sí, sí M'alegro que la volia agrair ¿Vos que la sortejemos a Nadal? Era broma, era broma No, es que era broma No, es que té una cosa Amb que sigui un regal de la dona Si el Castelló guanya tres partits seguits a partir d'avui Si qui la vogue que entra en sorteo Muy bien Yo creo que no guanyará tres partits seguits Pero es un día Perderás la camisa Perderás la camisa Yo voy a ficarme un poco serio Porque tenemos para ahí las imágenes del que va a ser el Domingo pel Matí Un día en Albinegro Que va a organizar la Federación de Peñes En Alberto Aicard Bueno, en Iván que está así En molta gente que al final ha perdut moltes horas O ha guanyado moltes horas Como se voy a ver Para que algunos de los grandes ídolos de la historia del Castelló Estiquen el Domingo pel Matí Ahí al Hotel Jaume I de Castelló Yo voy a tener el gozo de poder estar ahí en ellos Porque bueno, profesionalmente Yo chiquamente a gente con Cela A Clares y compañía No Pero sí en Pedro Alcanyís En Víctor Salvador En Javi Beas y compañía Pues primero se ha disfrutado como aficionados Y después he tenido la sorte de poder ver partits d'ells Y poder entrevistarlos Y en fin, estas cosas Va a venir Sergi Que para ahí va a ser un día muy especial Y bueno, un acte Almenys para los que van a estar ahí Entrañable Porque al final Todos eran los nuestros hijos Es que estaban ahí del mundo Yo creo que lo que más gustó Fueron las anécdotas de los jugadores dentro del vestuario Es lo que más la gente agradeció Y la verdad que estuvieron muy bien Y todos contaron cosas pues bueno, muy graciosas Y bueno, el homenaje a esos tres equipos Que consiguieron cosas grandes para el Castelló Sí, que hay más equipos que han conseguido éxito en la historia del Castelló Pero es que es muy complicado reunir a tanta gente el mateix día Complicadísimo De febrer la PPC va a intentar que vinguera algún mes Después de estos que más no entenen Pero bueno, el acte va a estar excepcional N'hi ha molta faena detrás de ahí No tan de la FETCAS También por parteua Porque presentar un acte de estos Para tú, está claro que es un orgullo y es un honor Pero está claro, n'hi ha molta faena detrás de ahí Entonces felicitar-te por una parte y por la otra Y espero que n'hi hagués molt més actes que sobretot perquè això diu molt de l'albinegrisme I sobretot que va haver assistència Que es lo más importante Que la gente pues vol saber algo de l'albinegrisme I això és important Vaig a veure gent jove, vaig a veure xiquets Que en la seva época no No habían conegut mai a osores de nom a Planelles, a Clares Pero claro, así a Clares no li dono importancia Pero cuando diem que Clares ha sigut un delantero centro del Barcelona I que ha jugat en Cruyff Efectivament I Planell, el Madrid i tot això I quan li dius això al xiquelo Jo per exemple li dic a Mufel M'ho fico que sí Entonces es bo que ho sapien Perquè sobretot això serveix més l'albinegrisme Sobretot a la gent jove Bueno, i al Canyís ha sigut pitxici nacional En segona divisió Ha fet quatre gols en primera divisió en 33 minuts És a dir, que ha anat al València Bueno, en fin La història que han escrit estos jugadors està ahí I home, no hi ha res perfecte I segurament tenia moltes imperfeccions Però bueno, hi ha que dir que al que no li va agradar I va veure trobar a faltar coses Puc dir-los que pel que jo sé Se va fer molt de cariño I si no, és que espere si hi ha pròximes ocasions Perquè se pugui fer millor Bueno, això passa com en tots els clubs, no? Teo, al final la història Para bé o para mal te empuja, no? Si tens un pasado més glorioso Eso en el fondo és bueno, no? Por ejemplo, el caso de Sevilla, Cádiz, etcétera, no? Sí, y además Por ejemplo, en el caso del Castellón La historia que tiene el club Es uno de los motivos también Por lo que de mayoría venimos aquí Es por la historia Lo que haga el Castellón Para bé o para mal Tiene mucha repercusión Lo hablaba esta mañana con mi representante Bueno, que he estado hablando con él en un trato Tengo una buena relación y tal Y hablábamos De que aunque el Castellón acaba de ascender De categoría segunda B Es un grande de la segunda B Ahora mismo Tanto por historia Como por plantilla Como por presupuesto Por lo que sea Pero tiene mucha repercusión Y eso dice mucho del Castellón Y de su afición, por supuesto Porque al final Hay jugadores en otro equipo Que han venido aquí a jugar Y les encantaría jugar aquí O sea, nosotros Yo me siento un privilegiado Por estar aquí en el Castellón Tanto por la afición Como por el club Como por los medios que tenemos Por la ciudad Al final eso tenemos que valorarlo Y nos sentimos privilegiados Porque muchos querían estar en otro lugar Sí, sí Y es bonito estar otra vez en segunda B Categoría ya de importancia Y a un pasito del fútbol profesional Como la afición es tan grande Hay de todo Y hay gente que Bueno, intenta hacer su crítica Para mí desde el punto humorístico Hay quien lo ve de otra manera Pero bueno Ya es otro habitual Casi como Verdú y Juanjo Un aficionado que es Frank Y celebraba así La victoria 3-0 ¡Por fin una victoria! ¡Por fin! ¡Guerrero! ¡Siempre confío en ti! ¡Siempre! Yo sabía que eras el director deportivo mejor de España ¡Guti! ¡Renovación hasta el 2022! ¡Renovación! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No uno! ¡Ni dos! ¡Tres chicharros! Ahora en serio ¡Guti! Se te debería caer la cara de vergüenza Que un tío que estaba el año pasado en tercera división Hoy te haya salvado Y a ti, señor Guerrero Mi tío Guerrero Un tío que el año pasado estaba en tercera Que muchos de aquellos jugadores decías que no servían Este vale Y hoy te ha demostrado Que un tío que está jugando en tercera división Vale para jugar en segunda B Te has quedado en paños menores, Guerrero En paños menores Y os ha salvado A los dos A los dos Grande Cubillas ¡Grande! Pampa More... Bueno, Pampa More... Y Grande Cubillas He salido de la afición del Castillo en Cubillas Bueno, eso al final Es el sentimiento de la temporada pasada Yo me lo tomo con humor estas cosas No, yo también, yo también Yo también Tengo una cosa que decir Que al final Que Cubillas hasta ahora haya jugado más o haya jugado menos No depende de Juan Guerrero No, no, no Juan Guerrero es el directo deportivo Y al final el que pone o quita es el entrenador Y bueno, a partir de ahí Pues me parece muy bien Que lo haga desde el humor Al final, bueno, está bien Tiene su opinión La transmite así Y estoy totalmente de acuerdo con cómo lo hace Sí, sí Hemos quitado la parte así un poco más Más dura, ¿no? No, dura no Pero bueno, yo creo que La parte que podía faltar un poco al respeto a los dos Aquí por lo menos no Pero lo que es el global de la idea Y te tengo opción en la cosa Yo por ejemplo el otro día En Olot ¿En Olot era? ¿Luis? Sí, ¿no? Cuando veíamos el vídeo Que bueno, por lo menos Volviendo a Olot Claro, que por lo menos te ríes un rato Dices, bueno, hemos podido ganar Al final no ganas Y bueno, estas cosas por lo menos Te alegran un poquito Bueno, la situación del equipo Que afortunadamente ha mejorado Nos queda ver un bloque de los aficionados Que bueno, se iban bastante contentos Sí, bueno Al final la segunda parte borró Borró la primera Y los goles sobre todo De Del juego que se hizo Como dice Teo ¿Apostaste por la grada joven, no? Por lo que he visto antes Bueno, sí La verdad que me sorprendieron los dos hermanos Y cuando me dijo que era uno hermano del otro Estos dos hermanos mayores Yo les echaba a uno casi 100 Y al otro 90 y pico La grada joven de Castalear ¿Dónde has visto que haya cambiado más el equipo Para poder hoy ganar? Yo creo que con Ixami y Cubillas arriba Se ha notado La primera parte hemos estado un poquito atrás Pero la segunda hemos salido un poquito adelante Y muy bien Parece que delantero sí tenemos, ¿no? Sí, hombre Delantero teníamos ya el año pasado Y este año seguimos teniéndolo Falte ¿Te falte? ¿No veus a Cubillas capaz de poder estar ahí? Fue un compañero, ¿verdad? Cubillas Un compañero va a Cubillas Marc Castell, Cubillas Siempre tiene que estar ahí para Son el alma de este equipo Yo creo que sí Estos dos son Además se note En todo Con Guanyen Con le griten a la gente Yo pienso que son el alma ahora mismo Igual, igual Si estaremos faltando El Castell talla molt El Castell es el puntal Pero que tengamos velocidad Porque si no tenemos velocidad La segunda parte mejor que la primera Sí, mejor La segunda parte mejor que la primera Claro En defensa El centro Está fuerte y está bien Pero que le faltan Son delanteros Que siguen Perillosos Y que siguen Hombre No nos tiras de la lengua Que a lo mejor Alguien más Se tenía que haber quedado Necesitamos avanzar en eso Sí, sí Y Itzam tiene que echarle más cojones Porque no puede ser lo que cobra Y lo que está haciendo Se tiene que poner un poquito más en fort Parece que sí Bueno, espere que eso sí Que usen que no en toca Y que David Cubillas Pude estar molts anys en este club Porque lo que se ha guanyat Es muy más De lo que se ha mostrado Fins ahora Millor Millor Son más fort Y mejor Sí, yo creo que sí A ver, si tenemos sorte Y continúe la ratxa Hoy hemos estado este matrimonio De las penyes Y han pronosticado Bueno, han dit 3 a 1 No me recuerdo si ha sido Zela o Clarence Pero bien, bien En estos casos En estos casos Es que Los goles Los goles te mantienen Y dan una tranquilidad Asombrosa Y entonces esto El jugador La calidad que tiene Técnica Eso condiciona también Vale, pues muchas gracias Luis Y si tiene que ganar el Castellón Te queremos ver en Castell Y a todos los partidos Yo hasta ahora Lo había visto Por ahí Por Alicante Por... ¿Qué es la comunidad valenciana? Tranquilo Se emociona Pero volveré Muy bien Pues muchas gracias Volveré Vale Muchas gracias Bueno, pues Luis García Martínez Luiche Que está emocionado De lo menos La verdad que ya Se fan más chores Y es normal Que se entreguen Y se sentímen En cuanto a Renan Castalia Y les pregunten Y les recorden un poco El que va a ser un día Peradell Y emocionalmente Muy fuerte Bueno, Teo Ya vas a jugar ¿No? En EGEA Falta Castellis Bueno, no sé A ver, Mite ¿Qué decide? Esto así Ahí está Y otro medio centro Que está caballero también Y bueno Ya decisión de él Yo me imagino Que la idea que tendrá Seguir jugando con dos puntas Ya veremos el planteamiento Que hace el Mite durante la semana Y bueno Al final También quería comentar En otro momento Que había hablado también Que Tienen una plantilla Muy competitiva Que creo que eso Nos hace mejores futbolistas Porque si hay dos futbolistas Que compiten bien Por cada puesto Pues al final Te hace mejor A ti Si tienes una competencia Al lado Que trabaja bien Y que está preparada Para jugar Te hace mejor futbolista Y al final Creo que juegue quien juegue Va a estar preparado Para hacerlo bien La temporada es muy larga Somos una plantilla corta Va a haber sanciones Va a haber lesiones Vamos a sentirnos todos importantes Porque cada uno va a tener su momento Y lo importante es que Que vayamos ganando cada domingo Que todos aportemos El que le toque estar el domingo dentro dentro El que le toque estar el domingo fuera fuera Y creo que así es como las cosas Van a ir bien ¿Te sientes más a gusto? 4-4-2 4-2-3-1 Solo tú de pivote Tú por delante Porque de esto se me hemos hablado mucho Pero yo al final Por lo que te he visto La sensación que me da Es que eres más un medio centro De dar Ir allí a recibir Girar Más un 6 De toda la vida Y hasta ahora te hemos visto más Jugando de interior O posiciones incluso de media punta Que en esa situación No sé Realmente si te sientes a gusto ahí O... Bueno Yo soy un medio centro organizador Y... Puedo jugar con dos pivotes Con dos medio centros Es que no sé Me siento más cómodo De seis quizás ¿Sabes? Lo que pasa es que también En este equipo la figura De un medio centro de contención Porque yo soy un 6 organizador Y por ejemplo Por otro lado Están Mar Castell y Rafa Que son quizás Un 6 más de contención Y bueno Esa figura A nuestro entrenador Pues le gusta mucho Esa figura por delante A defensa En este caso Está últimamente Está poniendo a ellos dos Y... Y bueno Llegará nuestro momento Quizás cuando tengamos Esa presión Que nos hemos quitado ya Pues aparecerá el fútbol Porque ahora los futbolistas Se han quitado esa mochila Y aparecerá el fútbol Y bueno Yo espero Yo sigo trabajando Para seguir teniendo más minutos Y espero Tenerlo este domingo también Bueno Sábado Sábado Perdón Sábado a las 5 de la tarde En el campo de la Sociedad Deportiva EGEA Tenemos imágenes tuyas Ahí hay como un mix O un purri de cosas tuyas Yo por ejemplo Coincidiste con Juanjo En Elda ¿No? En Eldense En Orihuela En Orihuela estuve el año completo Primero estuviste en Elda Y luego de ahí fuiste a Orihuela Primero a Orihuela Y de Orihuela a Elda Correcto Y en los dos casos Estás enfrentado a Castellón O estaba Eldense en segunda B Eldense en segunda B Segunda B Correcto O sea el único enfrentamiento Fue el de Sí que además El Castellón le metió un gol De falta en Sí Está por ahí No sé si En Orihuela No sé si podemos ver el gol ¿Tú te acuerdas de aquel día Luis? Sí 4-0 creo que al descanso Mira ahí está el gol Ese es Álvaro Campos Me parece además Sí es Campos Sí Vamos jugaba Era el Castellón de Kiko Ramírez Sí sí Ese año estaba Kiko Ramírez De hecho ese día Era 4-0 al descanso Hablo de memoria No me acuerdo 4-2 al final Yo creo que al final Hizo un cambio Kiko Y al final se mató Sí porque yo recuerdo Que la segunda parte Nosotros estábamos ya cómodos En nuestro campo Y yo con mucha posesión Pero no sé Sí nosotros Creo que fue 4-0 al descanso No sé Pero que sí ganamos cómodamente Tú no estabas ahí ¿no? Pedro ese día No no yo no fui a ese partido Pues mejor para ti Porque Cruzquizó Entraba al vestuario Y se montó ahí una Yo creo que la anterior Que perdimos al final 0-1 Pero con 1-0 Pero ese partido Recuerdo haberlo oído Con vosotros en la radio Pero no Se montó una buena bronca ese día Sí sí Y ellos tenían un extremo Este de coletita Yo creo que no era ese año Iván Iván dices tú Es ese del año pasado Juan Iván No Iván estaba el año pasado En Orihuela Que este año está en Linares Sí pero ha venido aquí A un equipo del grupo sexto No recuerdo a cuál ¿Ha venido aquí? Sí 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 Ah pues yo lo tenía en Linares Ha venido hace poquito sí Ha firmado por un equipo No sé si el Olímpico O uno de estos Que pelea por estar arriba Sí un extremo rápido No muy rápido Sí 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 Pero ese año sí estabas con Juanjo En Orihuela En Orihuela sí El año completo Fran Castelló entrenador Fran Castelló Estuvo Gaby Correa Y después vino Fran Castelló Pero ese día era Fran Castelló El entrenador del Orihuela 4-2 contra el Castelló Sí creo que sí 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 creo que sí Fíjate tú al final Como el fútbol Sí al final Te sitúa y te hace Bueno pues En los sitios donde tienes recuerdos Y tienes bueno En buenos momentos pues Al final castigas a esos equipos Muchas veces también Suele pasar el fútbol así De injusto ¿No se lo has dicho eso a Álvaro? ¿Eh? ¿No le has dicho a Álvaro Campos Lo del gol? Yo no sé Porque me lo has dicho tú ahora mismo Pero yo pensé que no era Álvaro Ahí estaba Luismi también Seguramente En ese equipo No, no, mañana se los recuerdo Hombre, claro Mañana se los recuerdo Pudo haber hecho más ahí Ahora está mejor Sí Por su palo Yo creo que no se lo espera Porque debería estar un poquito más Más escorado Más tapando su palo Al final error de portero Si entra por ahí Aquí hay que esperar turno ¿No? Para chutar faltas o qué Porque claro Sí, hay buenos lanzadores Muy buenos lanzadores Estaba José Carlos Estaba Verdú Muguruza también le pega muy bien A la falta Y bueno al final Hay gente con peso en el equipo Yo al final Bueno Hay gente que le pega mejor Ya está Esto es así Sí, sí Final importante del equipo Vamos a ver qué ha dicho Juanjo de ti ¿No? Venga Juanjo Gracia Que está en la Nucía Y que también ya casi es colaborador nuestro A ver qué dice Juanjo a Teo Hola Buenas noches albineros Que estoy de nuevo Se ve que allí Cuando Cuando hay que meterle caña A un jugador de Castellón Pues se acuerda de mí Y nada Teo Te toca a ti esta vez Nada Me gustaría que nos contaras un poquito más de ti personalmente Algunas bromas Algunas cosas que te pasan Nada Empezaría preguntándote pues A qué se debe el apodo este de Minotauro Bueno Todos sabemos que eres un gran tío Es una persona amable Buena Y bueno Gracias a eso también Hay una frase que se te dice Que es que cualquiera te vende una lavadora Nada Explicarnos por qué Por qué te dicen este tipo de frases Bueno Si no conocéis a Teo Es una persona muy atrevida Muy divertida Y se apunta a lo que sea Podrías contar La anécdota Esta última que tienes En la cena de equipo En el 7 de julio Creo que os reiréis bastante De esta pequeña escena Y bueno Pequeños comentarios Como que eres El filósofo del vestuario Nada Bueno Esto es todo Decirte que Que para mí eres una persona muy especial Te quiero y te tengo muchísimo cariño Y nada Espero que pases una gran noche Un abrazo Y un abrazo para ti también Juanjo Que bueno Al final Esto es fútbol Y en la primera jornada Pues después de jugarse Tuvo que Que marchar Y bueno No solo como futbolista La verdad es que como persona Lo apreciábamos todos Bastante a A Juanjo Pone cara de bueno Pero Sí, es travieso Él la va soltando Es travieso Yo con él tengo una amistad Es uno de mis mejores amigos Yo puedo contar con los de una mano Y él para mí Se ha convertido En una persona imprescindible En mi vida Me emociono un poquito Cuando hablo de él Porque Hay un momento Bueno No me importa compartirlo con vosotros Cuando me llama mi hermana Y me comenta que Bueno Que mi madre Bueno pues Se va Se tiene que ir Y el tiempo que tengo Hasta coger el vuelo Él es la primera persona En la que tengo a mi lado Y mi hermana lo llamó Y le digo Oye Vamos acércate a casa Con té o tal Mientras se va para Valencia A coger avión Y es Y yo ese abrazo Lo recuerdo Como uno de los Abrazos más importantes De mi vida Y él ha estado ahí Entonces cuando una persona Está en estos momentos Pues Ya sé que va a estar Para toda la vida ¿Sabes? Bueno Solamente comenta eso A partir de ahí pues Una persona Que tengo una amistad Muy muy He vivido Tanto cosas malas Como cosas buenas Como anécdotas He vivido de todo Y bueno Ha querido que cuente Muchas cosas No sé por qué Bueno el restaurante Por ejemplo Esa es este año ¿No? O qué Esa es este año Sí ¿Y qué hiciste ahí? A ver Bueno pues tenemos Una broma en el equipo De que Sobre todo con Rafa Galve Que es de dinero rápido De dinero fácil Pues Yo siempre le digo Venga ¿Qué quieres que haga Para que me invites a comer? Y siempre me está poniendo retos Pero como Ramón y yo Siempre le estamos diciendo eso Como sabe que los dos Somos muy atrevidos Que no nos importa Hacer ciertas cosas Pues cada vez el reto Nos lo pone más difícil Y era Bueno si has visto En el 7 de julio Tienes bidones grandes Con la sidra y tal Y me pidió Que me tiene la cabeza Debajo del bidón de sidra Durante un minuto Pues La cabeza la metí Y hay un vídeo Bueno yo estaba vestido Con mi camisa Mi pantalón Y la cabeza metía Debajo de Pues Un dinero que me ahorré Minimalismo tal vez No se come mal Hay un vídeo Hay un vídeo Muy bien Bueno pues si alguien Lo quiere mandar Hoy no nos da tipo Pero Sí Alguno del equipo lo tiene Creo que ese señor también lo tiene Y cría cuervos Bueno ¿Alguna otra Que querías contestar? Que he comentado Juanjo Del minotauro Del minotauro Porque bueno Él también Entre los dos Nos llamamos minotauro Porque somos culones Grande Fuerte de pierna Y nos llaman minotauro Por eso Y con respecto a lo de Que nos venden cosas Es porque Nos da tanta pena La gente Y tanta pena Ciertas cosas Que vienen a mi casa Y nos venden una aspiradora Y somos capaces De comprarse una aspiradora ¿Sabes? Yo recuerdo un día Que estaba en casa de Juanjo En Murcia Cuando estábamos en Orihuela Y vendió Y vino un tío Vendiéndole papeleta de Navidad Porque necesitaba dinero No sé qué Le compró 10 Papeletas Digo Si te da pena comprarle una No le compré 10 Y me dice Pero si tuviera hecho lo mismo Sin vergüenza Bueno Tenemos por ahí Whatsapp Me comentan también Así que vamos con ellos Y hacemos la última tanda Va Que se nos hace como siempre tarde Aquí estamos ahí Conociendo un poquito más a Teo Y se nos pasa el tiempo volando Primo, explica eso de ganarte Las comidas gratis Que no pagas últimamente nada ¿Serías capaz de cantarte algo? Cantas muy bien y lo sabes Soy Berto Lo de las comidas Es porque La del 7 de julio Anterior a esa hay otra Que es en el Foster Hollywood Que vamos Alberto Viene Rafa Galve Mugruza Verdullo Y Mugruza había pedido Un chuletón Que tenía mucho pitraco Y tal Mucha grasa Y tenía varios trozos Que había masticado Que no se podía entregar Y le había dejado una escrita al plato Y le digo Rafa, si me como el trozo este Que acaba de masticar Mugruza ¿Me pagan la comida? Me dice Hombre, claro Y Ramón que salta la dice Si lo masticas él y yo me lo trago ¿Me la pagas a mí también? Y hay un vídeo Donde yo mastico La comida de Mugruza Y Verdullo se lo traga Hay otro vídeo Es que, claro Los retos que nos ponen Son muy sencillos para nosotros Pero cantar no cantarías algo ¿O qué? No, no ¿No? ¿Te da vergüenza? Sí, me da un poquito de vergüenza Me da un poquito de vergüenza Si terminamos la temporada Y estamos ¿Bien? Yo Yo te doy una cosa, sinceramente Yo salvarnos, ¿eh? El año que viene Dios dirá No Yo lo digo a la larga Yo soy también De los que piensan Que hay que ir domingo a domingo Sí No hay que pensar más allá Pero bueno Más adelante Si la cosa va bien Lo organizamos Venga, me parece bien Y Luis y Manolo bailarán Más ¿Por qué esta temporada De los 90 minutos 85 se juega Por la zona de banda tribuna? No había caído yo en eso No sé No sé a qué se referirá Yo tampoco No creo que sean tantos minutos Bueno, en fin Otra ¿Qué tal, Teo? ¿Es verdad que tienes problemas Para comprarte jeans Porque tus gemelos Son como cabezas? Sí, seguro que es mal que estés A ver, es que tengo Las piernas fuertes, grandes Y los que me están bien de pierna Me están grandes de cintura Entonces Para comprarme un vaquero Me tengo que probar 40 En diferentes tiendas Tengo complicado Tranquilidad, pues Esta mañana has hablado Con tu representante Estás buscando ofertas Para que en invierno Y te otro club Te olvidas de que te necesitamos A ver, con mi representante Hablo tres veces en semana Pero porque hablamos Otras cosas que no es fútbol Porque tengo una relación Especial con él Y hablamos de muchas cosas Yo me quiero ir Tengo dos años de contrato Y espero cumplir Los dos, estoy muy feliz Y muy contento ir Muy bien Teo, ¿tú también bailas flamenquito? Yo soy más de cantar Ramón es más de bailar O sea, podemos hacer Pues la guitarra, la to mix No Pero podemos hacer un tubo aquí No descarto Lo que hay que pensar es ¿Cuántas victorias necesitáis Para montar el... Tres seguidas Tres consecutivas Tres consecutivas Bueno, pues la camisa y el canto y el baile ¿Vale? No hay problema, vale Bueno, montamos un circo, ¿no? Vale Más cuestiones A ver Buenas noches Buenas noches Soy Chimo de Villarreal Y socio del Castellón En mi equipo Hoy por hoy Cubilla siempre Un saludo a todos Y también a los vileros alvinegres Estamos en zona hostil Somos incondicionales Gracias José Luis Y un besito para Laura Bueno, pues zona hostil No noto ninguna hostilidad Bueno, será porque Estamos en En Villarreal, ¿no? Pero hostil, no Por lo menos yo no lo noto ¿Vosotros Habéis notado alguna amenaza? Vale Bien Más Esto es para José Luis Voy a todos los desplazamientos Y me gustaría verte entrevistar Como hace Luis Pastor En todos los desplazamientos Es que cuando entrevista a Luis Pastor Yo estoy acabando la transmisión de la radio Entonces Es difícil Porque si no la gente se va No nos espera Si la gente se compromete a esperarse Yo les hago las entrevistas Sin problemas Más Manolo Ramos Es cierto que hoy te ha vestido tu mujer La camisa parece los azulejos de una cocina Un abrazo, familia Teo, te quiero, perdón No voy a decirte lo que pienso ¿Alguno va por ahí? Estamos entrando ya en mensajes Ya de... Teo, te voy a poner en un aprieto Si fueras entrenador ¿No crees que Acevedo tendría que jugar más minutos? Quizás preguntarnos para mí Igual es Acevedo lo que te lo está preguntando ¿Tiene buena relación con él o qué? Sería capaz de preguntarme esto Sería capaz de preguntarme esto Pero al final decide el entrenador Y para mí, para mi gusto Y no lo digo porque yo estoy jugando en el castellón Para mí todos estamos preparados Pero yo entiendo que para el entrenador Sea difícil hacer un once Y cuando el equipo siempre entrena bien Y tenemos mucha actitud siempre Pues más complicados nos lo ponemos Y creo que ese es nuestro trabajo Y al entrenador eso le gusta al fin y al cabo Sí, sí Más Teo, ¿podrías demostrar lo que te enseña el pequeño cabezudo? Es el mugruza Pequeño y cabezudo es mugruza El que es pequeñito y cabezón Sí, pero nos explicó Que os demostró que no Era así Que se midió la cabeza No sé con quién Ah, sí Cogí un metro de la nutricionista Y empezó a medir las cabezas todo Claro, entonces se demostró que no Se demostró que no es más cabezón Pero claro, en proporción a su cuerpo Pues llama la atención Llama la atención Teo, yo lo comparo con el pequeñito de Juego de Trono Esa es más pequeñita Y más cabezón Más Dejar de ver la Champions por ver el programa Qué tirón Para Teo Si no lo ha dicho ya ¿Cómo se definiría como jugador? ¿Qué posición cree que juega mejor? ¿Y qué sistema se le acopla más? Como jugador Pues me considero Un futbolista bueno técnicamente Con capacidad de trabajo también Porque por ejemplo El año pasado jugué de seis todo el año En el San Fernando Y bueno Con buen desplazamiento Tanto en largo como en corto Y como buen disparapuerta Y después en qué sistema Bueno, el año pasado Sí que es cierto que Me encontré muy bien de seis Jugando como a veces hemos jugado Con dos interiores Un medio centro por detrás Dos bandas y un punta Jugando de seis en esa posición Pero bueno Al final me adapto a todo Yo lo que quiero es jugar básicamente Sí Una para Pedro Hablando del tema de Víctor Por cierto Víctor ¿Cómo está? Tiene que hacerle pruebas ¿No? Sí, bueno Ahora está con Escayola Unos días Unos días Hasta que le baje la inflamación Y luego le dar una resonancia Para ver cómo tiene los ligamentos Y lo que sacarlo en una valla Pues bueno Son cosas del fútbol Ya sabes El fútbol amateur Tiene estas cosas La verdad que tenía La rótula salida La tenía aquí No era cuestión de tocarlo mucho Y lo subieron encima de la valla Pero bueno Son cosas Que pasan Que no deberían pasar Porque si es verdad Que a quien corresponda Pues debería haber En todos los campos Pues Una camilla No creo que valga mucho dinero No, no vale mucho dinero Pero bueno Debería estar en todos los campos Más Chao Manolo Qué camisa más curiosa Qué grande eres Si la sorteamos Vamos a tener aquí Una aluvión Hay que así Tocará a donarla Una ONG Y quedaremos bien Con la cantidad Sin problema Sin problema Encantado Más Buenas noches a todos Teo ¿Qué os hizo salir La segunda parte Con más fuerza Y con una excelente actitud En el campo? Arriba Y en Pampa Moriut Bueno Lo que he comentado antes Que hablamos en el descanso Que teníamos que salir Con la mentalidad Que iba a 0-0 en el marcador Y la actitud Pues yo creo que el equipo Siempre ha tenido actitud Lo que pasa Que uno no elige Cómo salen las cosas después El rival también juega Entra la fortuna en juego Entra esa presión Esa tensión Que hemos tenido hasta ahora Que creo que nos hemos quitado encima Y bueno Simplemente eso Venga va La última Que si no se nos va a hacer muy tarde Buenas noches Teo Debido a tu falta de titularidad En el equipo Te sientes poco valorado Creo que todavía No hemos visto Al gran jugador Que hay en ti No, no me siento poco valorado Yo creo que Si se me ha traído aquí Es porque Se me valora como futbolista Se tiene mucha confianza en mí Y como he dicho antes Llegará el momento de cada uno Yo confío también Que llegue mi momento Que tenga la oportunidad De tener varios partidos consecutivos Y poder ganar en confianza Y poder bueno Demostrar Lo que hasta ahora No se ha visto de mí Porque he tenido pequeños ratos Pero bueno Espero que la oportunidad Se llegue pronto Y la última Es curiosa ¿Qué os parece la posibilidad De que vuelva Leo Ullora A vestir la albinegra? Hombre Un jugador de mucho nivel Ojalá Ojalá Todo lo que sea sumar ¿No? Sí, sí Cuáles sucre Més dolce Efectivamente Todo lo que venga a sumar Pues encantado Que siga Per el ver castelló ¿A ti te gustaría Pedro? Leonardo José Leonardo Ulloa El ciclón Hombre Ha tenido unos años Muy buenos En Inglaterra No sé ahora Está en segunda Está en segunda ¿Está en segunda no? Allí No lo sé La verdad que no lo sé Pero bueno Es un jugador Vamos Nos vendría Escándalo Lo único que no me gustaría Es que trincara Osuna Pero si bien Genial Eso es lo que no me gustaría Nos queda resolver La pregunta sobre las reglas del juego Néstor Vamos a recordarla muy rápidamente A ver si podemos verla en pantalla Compañeros La pregunta relativa A las reglas del juego Que era Un jugador que Para sortear Para regatear A un adversario Sale fuera del campo Bueno Lo leé Sí En Valencia Un jugador para sortejar Un rival Ix del terreno Per la línia de banda En un cas del joc En el moment que está fuera Es objecte d'una falta Per l'adversario I las opciones Las opciones serían L'opción 1 Bot neutral 2 Segueix el joc Porque no se pueden assenyalar Faltes fuera del terreno De joc 3 Lliure directe Del amunt de la línia de banda En el punt más próximo a la falta Y 4 Lliure indirecte On estaba el valor Luis Quina respuesta dius? Si yo diría que es la 3 La 3 Lliure directe Del amunt de la línia Iván? Yo creo que la 3 También es la más lógica Teodro? La 3 y tarjeta Teo? La 3 también La 3 ¿Sorprende B? La 3 ¿Resolvemos? Si A ver vamos a resolver ¿Cuál es la 3? Era fácil Esto hace 2 años no era así Eso es relativamente De hace poco Por eso Me gusta que os estéis al tanto De reglamento Y antes que era Antes se sacaba Donde estaba el balón Ah ¿Un secretario del balón? Ah No sabía Yo siempre creía que hace bufanta Es una cosa Es una cosa de lógica Porque tú ahí al final Al que penalizarías Con las otras Es al Beneficerías al infractor Entonces claro Imagínate la jugada Típica de Bale La que se fue Que luego el Badrigan Una copa por eso Que hubiese invitado Cualquier otra cosa Menos la 3 Hubiese perjudicado Al no haber O era bote neutral O si salías a drede Ya era indirecto O que estaba el balón Es que eso es otra cosa Es otra cosa Salir a drede es otra cosa La próxima es el área Sí, sí, sí Si está en la línea de fondo Es penalti Ajá Bueno Pues ya sabemos algo más Sobre las reglas del juego No has cenado, ¿no? No Si estuvieras con Galvez ¿Ahora qué le dirías? Si estuviera que Con Galvez ¿Le harías algún Envite de estos otros Sí, sí, se lo diría Y entraría el trapo Entraría lo que entra toda Un torito Un torito Nada, Teo, encantado Encantado de que hayas estado Con nosotros aquí Te hemos conocido un poquito más Suerte A ver si tienes la oportunidad De jugar en En Zaragoza Es la provincia de Zaragoza Este próximo sábado Y ojalá Como decís todos Esta primera victoria Del otro día Sirva para Para que Todo el mundo Confíe más en sus posibilidades Porque al final La mente En el fútbol Por muchos entrenadores Muchos aficionados Muchos periodistas Es lo más importante Y en eso Es lo que tiene el equipo Que mostrar ese pasito Que parece que empezó A ver el otro día En Castalia Pues nada Muchísimas gracias Por invitarme Espero poder venir más veces Tenemos pendiente eso Sí, sí Y que sea mucha victoria consecutiva Esperemos Si ganáis tres seguidas Luego nos inventaremos otra No te preocupes Venga, tranquilo Si por reto no va a ser Así que bueno Que eso Que muchísimas gracias Y que bueno Espero poder venir pronto Mucha suerte Pedro, hasta la próxima Gracias No, no, no voy a estar No voy a estar Iván, tú Muy lejos Muy lejos Tengo muchas fuerzas Coge fuerzas Para el siguiente partido En Castalia Sí, ya Esta última jornada Fue dura Con lo de Un día en Albinegro Y luego el partido Pero bueno El 3 a 0 Me puso energía Largo y intenso Néstor Hasta la próxima Recupérate Muy bien, gracias Luis, nos vemos el sábado Nos vemos el sábado ¿Tú te animarás, Maloro? Estoy pensando Enganchamos a mi Juanvi Sí que tenía idea de Anar Pero pues venía que convencer A la dona Tenía más afana Entre semana Y fin de semana Pero ganas Sí que tiene de Anar Igual que tenía confianza Esta semana Espere que esta semana Ya nos doren Una otra alegría Y más fuera de casa Muy bien Laura, hasta la próxima Y os recuerdo Que os dejo ahora Con un partido No de competición oficial Sino con el que fue El homenaje Hace muchos años Fue secretario técnico Entre otras muchas cosas Del Castellón Antonio Chochi González Se disputó un partido Entre veteranos del Castellón Y del Real Madrid Y bueno Pues os dejamos Con esas imágenes Para hacer un poquito De recuerdo Y de vintage Gracias por estar ahí La semana que viene Volvemos el martes Y espero que Con la segunda victoria Gracias Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!